¡Gracias! 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 ¿Quién... no caso, o... ¡No sé como que fala! Pero la etapa que están jugando, lo que vence es la bandeja que levanta? Si, si los dos hicieron la misma color, el arco tiene que marcar obligatoriamente el gancho, sério. Si los dos fueran diferentes, el arco es así. ¡Suscríbete al canal!